Hola, soy Matías y juntos somos... ¡Caipan! Conoció el mundo del reciclaje trabajando en Canadá, donde descubrió las bolsas de papel compostables. Trajo la idea a Chile, pero tanto se apasionó por la sustentabilidad que comenzó retirando distintos tipos de residuos, los que hoy procesa y vende a distintas empresas y emprendimientos. ¿Quieres saber cómo lo hizo? Todo partió porque cuando limpiábamos las piscinas nos pasaban unos sacos de papel y la idea inicial era venderle estos sacos a las municipalidades para que recolectaran toda la poa de las plazas y eso lo pudieran compostar. Pero nos dimos cuenta que empezó a haber mucho interés de la gente y me compré un camioncito bien antiguo, así que partí yo haciendo los retiros solo. De a poco el equipo fue creciendo. Hoy 40 personas trabajan codo a codo con Matías. Me acuerdo que empezamos en marzo del 2018 con 20 clientes. Terminamos reciclando, creo que fueron como 400 kilos. Terminamos el mismo 2018 con 400 clientes, reciclando un par de toneladas. Y hoy con más de 4.500 clientes reciclan 80 toneladas mensuales con una larga lista de residuos. Bueno, los orgánicos que ya los conocen, lo que se te ocurra que venga de la tierra. Y en orgánicos reciclamos plásticos 1, 2, 4, 5, 6, pluma bit, papel y cartón, metales, vidrio, aceite usado de cocina y también ropa. Todos materiales que llegan hasta su centro de acopio donde pasan por diferentes procesos. Aquí agarramos todos los residuos y los enfardamos, los convertimos en bloques bien compactados. Y también tenemos acá atrás la maquinita que muele. Entonces nosotros ahí tiramos las botellas plásticas y esas las va moliendo en pedacitos chiquititos de plástico. Junto con el retiro de residuos desde los hogares y empresas, Caruvac también enseña la importancia del reciclaje. Y mucha gente que quizás no entiende mucho del reciclaje de alguna forma alega o comenta de oye, ¿cómo me van a cobrar por retirarme los residuos y después al final ustedes igual lo están vendiendo? La venta de los residuos no da para pagar el costo de todo esto. O sea, acá tenemos, imagínate, tenemos un grupo humano, grande gente para poder llevar esto acá. Sus clientes pueden obtener regalos reciclados como prueba de que su basura ahora es materia prima. La idea es seguir creciendo, poder ojalá ir sumando más empresas, más hogares, poder ir educando a más gente, que ha sido nuestro foco en los últimos años, en verdad. Y eso también conlleva a poder quizás seguir expandiéndose a más ciudades. Es el trabajo de una empresa que busca convertirse en un referente del reciclaje.